¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! como Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá en Portugales, también Agua Prieta. ¡Y que se oiga para él! ¡Eh! 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 ¡Eh, mamás! ¡Saludazos, palcoma chubasco! ¡Tamañero mejor! ¡Arriba la bomba! ¡Aguanta Sinaloa! ¡Con paipitos! ¡Lleves a mi compadre! ¡Toma por ahí! ¡Eh, a verga! ¡Vamos a mar! Llevo a tener amigos que sean decididos y que me sean felices. Y cuando estoy con mi gente toquenme paseños para estar alegre. ¡Eh! ¡Fantan! Y los populares del Llano Viejón. Esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero tuve que fugarme, no pude aguantarme con mis compañeros